La Policía Nacional ha detenido en Málaga a una mujer y a un hombre de 20 y 24 años respectivamente por su presunta responsabilidad en un delito de tráfico de drogas. Al desmantelar en el piso en el que vivían, junto a una hija menor de edad, un invernadero de marihuana dotado de 60 plantas y cuyo crecimiento estimulaban con música relajante. Los arrestados habían acondicionado al más mínimo detalle una habitación para el cultivo de esa sustancia. Incluso reproducían la música relajante a las plantas para impulsar su crecimiento, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. La investigación se inició a partir de varias informaciones que apuntaban a la posible existencia de una plantación interior de marihuana en un domicilio de la capital malagueña. El fuerte olor a marihuana, así como un ruido incesante de unos extractores durante las 24 horas del día, evidenciaron que existía el cultivo. En la entrada y registro en el domicilio, los agentes intervinieron 60 plantas de marihuana en estado de crecimiento y floración, una balanza de precisión y 6 bombillas de 600 vatios de potencia, entre otros efectos. En la habitación, en la que estaba enclavado el cultivo, los investigadores descubrieron un equipo de música que reproducía sonidos de la naturaleza. Con esto buscaban impulsar el crecimiento de las plantas al son de la música relajante, al objeto de que éstas creciesen en un contexto desprovisto de estrés.